Buenas tardes. No es que nosotros normalmente alberguemos muchas esperanzas sobre las intervenciones políticas, sobre la capacidad retórica del señor Mariano Rajoy, pero tenemos que reconocer que incluso para nuestras bajas expectativas hoy ha batido todos los récords. El señor Mariano Rajoy ha venido a reiterar lo que ya hizo en la anterior investidura fallida, que es intentar una rendición por aburrimiento y por agotamiento. Él no ha introducido ninguna innovación en el discurso porque no hacía falta, porque la innovación la introducía el Partido Socialista, que es quien le va a hacer presidente del Gobierno. Así que ha venido con el mismo guión que la anterior investidura. Miren ustedes, no represento nada nuevo, no tengo ninguna propuesta nueva para los problemas de España ni en la agenda territorial, ni en la agenda económica, ni en la agenda de regeneración democrática, pero yo voy a seguir aquí hasta que ustedes se cansen. Y él, fiel a ese papel, ha venido a representarlo de nuevo y la única innovación no la pone Rajoy. La única innovación la puso el golpe palaciego en Ferraz, que es el que le va a permitir ser presidente. Creemos que el Partido Popular, pero quizá no solo el Partido Popular, sino algunos también de sus cómplices necesarios, vienen a representar una investidura de trámite y, por tanto, querrían una discusión corta en la que no se confronten modelos de país en la que no haya atención ciudadana y en que se desarrolle fundamentalmente entre el hastío de la mayor parte de la ciudadanía. Porque, insisto, quieren una investidura de trámite. Cuando alguien tiene que hacer algo de lo que se avergüenza, quiere hacerlo con poca publicidad. Cuando alguien quiere hacer un trámite del que no está particularmente orgulloso, quiere que se discuta poco de ese trámite. Nosotros creemos que en esta investidura sí confrontan dos modelos de país, un modelo del inmovilismo en lo territorial, en lo social y en lo democrático, y un modelo de transformación política en el que creemos que tenemos ante nosotros la responsabilidad de encarnar la posibilidad de la alternativa. Con respecto a los diagnósticos que hace el señor Rajoy sobre el estado de nuestro país, sobre las pensiones, sobre el empleo, sobre la protección social de los españoles que más golpeados han sido durante los años más injustos de la crisis, tenemos que decir de nuevo que es muy difícil pedirle alguna receta nueva a alguien que no conoce su país. El señor Mariano Rajoy no conoce España y no conoce las condiciones de vida de los españoles. Por eso sigue diciendo que todo va bien y, es más, se atreve a decir, al mismo tiempo que necesita diálogo, se atreve a decir que él va a perseverar en exactamente las mismas medidas. Cuando el señor Mariano Rajoy viene a decir que necesita diálogo, creemos que lo que viene a decir es que le va a volver a poner en el mismo chantaje y en la misma tesitura al Partido Socialista una y mil veces. Hoy le pide la abstención para que sea una abstención de país, pero se lo volverá a pedir con los presupuestos y se lo volverá a pedir con el hachazo a las pensiones y se lo volverá a pedir cuando Bruselas diga que otra vez hay que apretarle más el cinturón a la gente, pero, sin embargo, mantener la impunidad para los de arriba. Esa maniobra la va a repetir una y mil veces y creemos que corre el riesgo de abrasar al Partido Socialista cuando lo coge como rehén. Nosotros ya lo hemos dicho, no nos parece que lo que aquí se manifiesta hoy sea una señal de fortaleza. Nos parece que es al revés, una señal de debilidad. Antes de ayer el Partido Socialista y el Partido Popular se turnaban para gobernar en España. Hoy solo gobiernan si se juntan. Eso no es que las élites estén más fuertes, eso es que las élites estén más débiles. Y, por tanto, decimos que estamos a la mitad de un proceso histórico de cambio, que esto no es una salida a la crisis política, que es una salida en falso, por la cual el Partido Popular está comprando tiempo, pero que intenta cerrar la crisis del sistema político español, dejándose fuera a un tercio de los españoles y a un tercio de la representación de este Parlamento. Esto es una salida en falso, esto es comprar tiempo y esto es darle un poquito de oxígeno a un Gobierno que nace débil, que nace en minoría y, frente al cual, intentaremos ser la alternativa para otra España posible. Podemos plantear la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en al menos los aspectos lanzados por el presidente del Gobierno, en funciones. Si creen que es posible el acuerdo con ustedes en algún punto o tendrán siempre enfrente a Podemos. No hay margen de acuerdo en ninguno de los aspectos señalados por Mariano Rajoy. Gracias. Gracias por la pregunta. Me atrevería a decir que a nosotros nadie nos tiene siempre enfrente a priori, sino por el tipo de políticas que haga. Si el señor Mariano Rajoy lo que nos viene a decir es que, perseverando en el mismo modelo de pensiones, vamos a poder proteger las jubilaciones de nuestros mayores, le vamos a decir que no estamos de acuerdo en que, si se machacan las condiciones laborales y los salarios de los nietos, no hay forma de proteger las pensiones de los mayores. Y que este Gobierno, que se dice el Gobierno responsable, ha saqueado la hucha de las pensiones, la ha dejado tiritando como para que tengamos para un año más y decimos que a lo mejor hay que abordar que las pensiones se tienen que financiar también vía ingresos complementarios, como por ejemplo vía presupuestos generales del Estado. No es que nos tenga a priori, digamos, por decreto, no es que nos tenga a priori en contra, es que creemos que sus políticas son fallidas. En lo territorial ha levantado más muros entre diferentes comunidades autónomas y entre diferentes pueblos en el Estado español. En lo democrático es un partido asediado por los tribunales, no por los manifestantes, por los jueces. Y en lo económico nos lleva a una salida fallida de la crisis, en la que España es medalla de bronce en la Unión Europea en desigualdad. Como no estamos de acuerdo con todo ese camino, como nos parece que nos ha hecho retroceder en derechos varias décadas, nosotros vamos a estar enfrente. Y le vamos a decir que con estas políticas no se protege a la gente, no regeneramos nuestra democracia y no mantenemos los derechos sociales o los avanzamos. Y, por tanto, nosotros vamos a seguir enfrente. Ahora, si en alguna cuestión corrigieran, si en alguna cuestión enmendaran el rumbo, nosotros siempre estamos abiertos a dialogar con todo el mundo, pero no para ir a cualquier lugar. Insisto, Mariano Rajoy ha sido coherente. Ha venido aquí a decir lo mismo que dijo en la investidura fallida. La innovación no está en Mariano Rajoy, la innovación está en quienes han capitulado ante Mariano Rajoy. Pero no nace un gobierno fuerte, nace un gobierno débil. La oposición es un cargo, un puesto que viene reivindicando también Podemos. ¿Está este puesto todavía en disputa? ¿Quién va a ser el líder de la oposición en esta legislatura que empieza? Gracias. Yo creo que eso dependerá, gracias por la pregunta, yo creo que eso dependerá de quién sea capaz de, con su acción política e institucional, representar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Yo creo, pero es solo una impresión personal, que es difícil liderar la oposición y al mismo tiempo poner a Rajoy y a la Moncloa. Yo creo que es difícil liderar la oposición a la política fallida e injusta del señor Montoro y a la vez permitirle que vuelva a ser ministro de Hacienda. Yo creo que es difícil ser el líder de la oposición al ministro del Interior, Fernández Díaz, del que tenemos algunas sospechas de que ha mandado espiar a los opositores y al mismo tiempo mantener al señor Fernández Díaz en el gobierno. Creo que es difícil. Creo que algunos van a tener que hacer muchos malabarismos para explicar cómo se es oposición y al mismo tiempo cómo se reciben las palmaditas condescendientes en la espalda del señor Mariano Rajoy. Pero, en todo caso, esto no es una competición entre partidos. Esto es una confrontación entre modelos de país. Nosotros al PP de la Gürtel le decimos que no y se lo vamos a seguir diciendo. Y creemos que los ciudadanos tienen que juzgar a las diferentes iniciativas o fuerzas políticas por sus acciones. Nosotros vamos a seguir representando un modelo alternativo al del señor Mariano Rajoy y al del Partido Popular y pretendemos que se nos evalúe por lo que vamos a hacer en este Parlamento. Nosotros no vamos a dejar, no va a ser por nosotros que el PP de la Gürtel vaya a renovar en Moncloa. Vale, bueno, muchas gracias.